Hola, Pili. Hola, aquí no. ¿Qué tal? ¿What the fuck? ¿Qué te pasó en la voz? No sé de qué me hablas. Soy Polo. Mucho gusto. Ah, ¿eres Polo? ¿Estás solo por aquí? Eh, sí. Quería ayuda justo... ¿No eres Pili, entonces? No, no, no. Yo sé que se puede confundir, pero... A mí me dicen Polo. Pero tú me puedes decir Polito. ¿Y por qué hablas como fuckboy? Bueno, Polo, ¿me puedes ayudar con algo? Tengo, eh... Divididos... Claro, claro. Lo que tú quieras. Eh, tengo yunques y me los puedes juntar porque es el mismo ítem, pero pues se ha bugueado. Sí, sí, sí. Yo te ayudo lo que tú quieras. Mira, tengo acá nueve y dos. Serían once, pero no se juntan. Ay, mierda. Los agarraste. Ahí está. Sí, sí, sí. Yo te ayudo. ¿Cuánto me dijiste que eran? Son once, eran once. Voy a confiar en ti, porque... Pues eran nueve y dos. Ok, gracias, Polo. ¿Te veré más días o solo hoy? Polo. Pero Polito, no sé. Si quiere, me puedes buscar luego. Ok, está bien. Yo te estaré esperando. Quiño, quiño. La verga. ¿Por qué suena tan masculino ahora? ¿Eres de esas personas para gracia? Ya, entiendo. ¿Estás bien? Ok, está bien. Dale. Eh, chac. ¿Qué carajo? Ok, vamos a la casa de Nia. Vamos a la casa de Nia. Sí, sí, sí. El anuario... Ah, espérate. Habla bien rico, dicen. ¿A poco sí? ¿Por qué? Gracias por ver el video